Bienvenidos a KT Fitness. Hoy vamos a hablar de algo que afecta a todos los deportistas de todas las especialidades deportivas. Es algo fantástico, que nos da seguridad, confianza, nos marca el rumbo y que solo tiene mala prensa entre un perfil concreto de deportistas, que son los tramposos. Sí, hoy vamos a hablar de las reglas del juego. Las reglas de juego que funcionan bien para el comportamiento humano no son fruto de una votación. No se les ocurrió a un grupo de sabios muy listos de la antigua Grecia. No, son reglas de juego pensadas por nuestro creador, por Dios mismo. Y las ha simplificado en 10 mandamientos, 10 normas de conducta que podemos conocer muy fácilmente y vivir día a día. Y para que a nadie se nos olvide, nos las ha dictado. Han sido escritas en piedra, en papel, en internet. En internet los podéis encontrar los 10 mandamientos para que los consultemos y los tengamos siempre como referencia. Y también tenemos a nuestro servicio, para ayudarnos a cumplir el reglamento, a los árbitros. Los árbitros no son enemigos de los jugadores, los árbitros no son nuestros contrincantes. Cuando un deportista ve en los árbitros a sus enemigos o a sus contrincantes, es una señal inequívoca de que está queriendo hacer trampas. Es normal que cualquier deportista cometa alguna falta, es normal. Pero lo que no es normal, lo que no es bueno, es que uno quiera cometerlas. El candidato a tramposo lo primero que hace es cometer pequeñas faltas sin que nadie se dé cuenta, solo él lo sabe. Pero un día comete una falta más grave y recibe una amonestación. Luego recibe una tarjeta amarilla. Finalmente recibe una tarjeta roja y es expulsado del equipo. Y muchas veces el tramposo no acepta la autoridad del árbitro y dice, la culpa es del árbitro, no es mi culpa. Es incapaz de reconocer que su falta de disciplina, su falta del cumplimiento del reglamento, es lo que ha provocado su propia expulsión. Pues atención, porque esto que resulta tan obvio en cualquier disciplina deportiva y en el conjunto del comportamiento humano, resulta que hoy tiene muy mala prensa. Hoy es contracultural, porque hoy se nos dicta públicamente que no debemos aceptar las normas, ni siquiera las normas científicas. No, no, no. La única norma moral que parece tener prestigio hoy es, haz lo que te dé la gana, lo que te haga sentir bien. Y vamos cambiando la norma moral según las circunstancias. Por ejemplo, ¿cómo que está mal matar? Bueno, depende de cuánto de enfermo esté la persona a la que queremos matar. ¿Cómo que está mal robar? Depende de cuánta cantidad y a quién se lo vamos a robar. ¿Cómo que está mal mentir? Depende de si vas a ganar o perder votos con esa mentira. Y así, uno tras uno, hemos ido dinamitando los mandamientos y así nos va. Esto, si lo lleváramos al campo del deporte, sería un auténtico caos. ¿Podéis imaginarlo? Los diez mandamientos, las normas que Dios mismo nos ha dado, no es algo malo. Es algo maravilloso cuyo cumplimiento nos garantiza la felicidad a nivel individual y a nivel social. Pero no basta con conocerlos y tampoco basta con estar de acuerdo. Hace falta esforzarnos día a día para cumplirlos. Y además, por nuestra parte, tenemos que buscar, respetar y agradecer la autoridad de los árbitros. Lo cual exige, por nuestra parte, una actitud de humildad, que tampoco es una virtud de moda. Porque hoy más bien se promueve el orgullo, la independencia, la autonomía de cualquier autoridad moral. Y la Iglesia, para servirnos, nos ofrece a árbitros como el Papa, los obispos, los sacerdotes, los catequistas, profesores de religión, que si no son corruptos, es decir, si no cambian las reglas del juego, si son fieles a lo que Jesucristo mismo ha enseñado, no se convierten en nuestros enemigos ni contrincantes. Sino que incluso cuando nos corrigen, son unos fantásticos aliados de nuestro propio equipo, para que lleguemos al cielo. Si tuviéramos que buscar una sola palabra que defina la relación que los jugadores de un deporte hemos de tener con las reglas del juego de ese deporte, esa palabra sería coherencia. Coherencia. Coherencia significa que conozco, acepto y vivo el reglamento del juego, sin modificarlo caprichosamente según mis gustos. Y si no estoy dispuesto a aceptarlo, lo coherente es que abandone el terreno de juego. Si soy cristiano, si he sido bautizado, si soy confirmado, lo coherente es que viva los mandamientos de la ley de Dios y la doctrina de Jesucristo que conozco a través del Evangelio y del catecismo de la Iglesia. Ahí están las reglas del juego, no se las inventa cada jugador. Para que esto se entienda mejor, podríamos poner mil ejemplos, pero van a ser solamente tres. Primer ejemplo. ¿Es coherente que un cristiano reciba el bautismo, la primera comunión, la confirmación, el sacramento del matrimonio, pero no vaya a misa los domingos? Segundo ejemplo. ¿Es coherente que un cristiano tenga la costumbre de beber alcohol hasta emborracharse? Y tercer ejemplo. ¿Es coherente que un cristiano mate a sus hijos o a sus padres si están enfermos? Podríamos poner tantos ejemplos tristes de faltas de coherencia entre los cristianos hoy. Y el problema no es que cometamos cualquier pecado. No, ese no es el problema. El problema es que queramos justificar lo injustificable sin aceptar las reglas del juego. Jesucristo nos ha dicho, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, solo sirve para ser arrojada al suelo y que la gente la pisotee. Y yo me pregunto, y os pregunto, ¿no será eso precisamente lo que nos está pasando a los cristianos de hoy? Que hemos perdido el sabor original, auténtico, maravilloso, por querer modificar las reglas del juego. Hemos querido hacer un cristianismo light, un cristianismo de moda, un cristianismo guay. Y a base de ir modificando las normas con la intención de ganar a más gente, lo que ha pasado es todo lo contrario, que nos hemos quedado fuera de juego. Pero dicho esto, que nadie se desanime, que nadie tire la toalla, porque aquí hay una apuesta segura. Si volvemos a vivir nuestra fe de modo auténtico, íntegro, coherente, siguiendo las reglas del juego de Jesucristo, este partido, ya lo sabéis, lo vamos a ganar. ¡Gracias!